Hola, bienvenido o bienvenida. Tinitus es el término médico de escuchar campanilleo, zumbidos u otros tipos de ruidos en el oído. Aunque muchas personas experimentan este padecimiento ocasionalmente, algunas personas sufren de tinitus severo y prolongado que interfiere con la vida cotidiana. Varios remedios caseros pueden ayudarte a aliviar esta condición. Proporciona un ruido de fondo. Muchas personas encuentran que su tinitus empeora en un entorno tranquilo. La reproducción de música, usar un ventilador o una máquina de ruido uniforme pueden ayudar a sobrellevar tu padecimiento haciendo un ruido que hace menos notable el zumbido en los oídos. Esta estrategia puede ser particularmente útil cuando estás tratando de dormir en la noche. Reduce los irritantes. Evita el consumo de cafeína, cigarrillos y alcohol, todo lo que puede empeorar el tinitus. Mantenerte alejado de ruidos también puede ser útil, especialmente si tu padecimiento es el resultado de la pérdida auditiva. Si tienes que entrar en contacto con ruido excesivo, asegúrate de usar protección auditiva. El estrés puede irritar tu tinitus. Incluir técnicas de relajamiento en tu vida y aprender a cómo evitar tensiones innecesarias pueden ayudarte a mejorar esta condición. Si es posible, trata la fuente de tu tinitus. Si piensas que tu tinitus es el resultado de una infección de oído, intenta dar tratamiento a la infección en tu hogar. Las tiendas de alimentos orgánicos o tiendas de comestibles naturales probablemente cuentan con gotas para oídos que ayudarán a tu cuerpo a combatir la infección. Una vez que la infección de oído sana, el tinitus debe desaparecer. Si crees que tu tinitus es el resultado de un acumulamiento de cera, puedes intentar eliminar el atasco con un remedio casero. Intenta poner unas gotas de aceite mineral en el canal auditivo para ablandar la cera. Después de dejar que las gotas permanezcan en la oreja durante unos minutos, lava el oído con agua utilizando una jeringa de bulbo. Puede tardar varios días antes de que este tratamiento elimine la cera en tu oído. Si tu tinitus es realmente el resultado de una acumulación de cerumen, debería aclararse prontamente después de eliminar el exceso de cera. Buscando la atención médica. Quizás desees pedir la ayuda de tu médico si tu tinitus aún te molesta después de que hayas probado algunos remedios caseros. Dependiendo de la causa de tu condición, tu médico podría ser capaz de disminuirlo. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!